Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el coleccionable Star Wars Construye el alcohol milenario número 2. Segunda entrega de este coleccionable en el que vamos a construir un alcohol milenario de medio metro. O sea, una cocha, un bicharraco enorme. Bueno, cada grupo de piezas te viene con una revistilla y ya sabéis que os podéis suscribir a través de Planeta de Agostini, que es la editorial. Tenéis su página web donde viene muy bien cómo suscribiros, los regalos, todo. Y en esta revistilla se acompañan las piezas que mes a mes vamos a ir construyendo. Te viene información sobre la nave, sobre el universo Star Wars y evidentemente sobre las piezas y dónde van a ir colocadas. Así como qué es lo que hacen y cómo montarlas paso a paso de la manera más sencilla. Al momento actual todavía no he puesto a montar ninguna, pero próximamente prometo que me monto todas las que tengo, que son 7 entregas. Así que vamos allá a ver qué tal me queda este alcohol milenario. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal!